Hola a todos, hoy vamos a aprender a poner fondos distintos con CSS a nuestra página web. Para ello, primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Visual Studio Code, en este caso es un editor que estoy utilizando. Ustedes, si no tienen este editor, pueden abrir su editor que estén utilizando y crear los dos archivos. Ahora, lo que vamos a hacer es aprender a poner diferentes fondos a nuestra página web. O sea, esta página. Para eso, primero tenemos que abrir nuestra página, damos clic derecho, ponemos Open WinLightServer y nos abre nuestra página web, ¿no? Del archivo Windows.8.0. Para aquellos que no, por ejemplo, puedan abrir de la misma forma que les he mostrado, tienen que ver mi video anterior en la cual explico qué de extensión deben descargar para poder abrirlo desde el editor. Pero, simplemente, lo vamos a explicar de una forma rápida. Vamos acá a extensiones y ponemos LightServer. De esta manera, para aquellos que no tengan esta extensión, simplemente ponen LightServer y descargan este de acá, para que puedan abrirlo así como yo lo he hecho. Ahora, vamos a poner distintos fondos a nuestra página web con CSS, pero para ello, primero tenemos que ver nuestra página web. Nuestra página web está de esa manera. Y aprenderemos a comentar en el curso de CSS. Y en la parte de abajo, tenemos, por ejemplo, un gusto tenerlos aquí como contenido dentro de las etiquetas P. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos en nuestro archivo inside.css y vamos a poner la etiqueta body, de esta manera como yo lo estoy haciendo. Y vamos a aprender a poner, como primer fondo, que es el básico, es el color de fondo de nuestra etiqueta body. Podemos poner distintos fondos a diversas etiquetas, pero, en este caso, vamos a ponerle fondo a nuestra etiqueta body, ya que es el cuerpo de nuestra página web. Vamos a poner, por ejemplo, que tenga el color de fondo, por ejemplo, de esta manera, o si no, simplemente yo lo amarillo. Si abrimos nuestra página web, nos muestra el color de fondo, que es amarillo. Después, vamos a poner otro fondo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, un fondo, o sea, una imagen, tenemos que poner de esta forma, como yo lo estoy haciendo, y dentro de acá, de las comidas dobles, tenemos que poner el nombre de la imagen que vamos a descargar. Para descargar una imagen, en caso no lo tienen, van al navegador que estén utilizando, ponen imágenes y descargan una imagen. En este caso, voy a descargar esta imagen de un globo. Voy a poner clic derecho, y voy a poner donde dice guardar imagen como, y nos muestra el nombre y la extensión. En este caso, nos muestra la extensión JPG, o también podrían descargar una imagen con extensión PNG. Voy a ponerle, por ejemplo, fondo-logo, y voy a poner este, que lo voy a guardar acá en descargas, y voy a poner guardar. Esta parte ya me ha descargado, voy a descargas, y me muestra la imagen que he descargado. Voy a poner clic derecho. O sea, primero la selecciono, clic derecho, y después voy a poner donde dice cortar. Me voy a ubicar ahora, donde está mi directorio carpeta, donde he abierto mi Visual Studio Code, que es aprendiendo CSS, y dentro de ello voy a pegarlo, ¿no? De esta forma. Ya estaría pegado, nuestra imagen, y lo único que vamos a hacer ahora, es simplemente utilizarla. Vamos a poner el nombre, de esta forma, y si nosotros abrimos nuestro navegador, nos muestra la imagen, ¿no? Que está múltiple, ¿no? O sea, se repite. Para solucionar esto, lo primero que tenemos que hacer, es simplemente poner el otro fondo, que es Repeat, Background Repeat, y vamos a poner de esta manera, este código, para que no se repita la imagen. Vamos a guardarlo con Ctrl más C, y en esta parte ya no se repite. Pero, este, no está centrado, ¿no? Para centrarlo, simplemente vamos a poner, este, Background Position, y vamos a ponerlo, que se centre en el medio, ¿no? En el centro. Y lo guardamos, ya no centra en el medio. Pero, ¿qué falta? Tenemos que ajustar, ¿no? Para ajustar la imagen, vamos a poner, por ejemplo, Background Attack Man, de esta forma, y vamos a poner, este, vamos a poner, White Sit, y vamos a guardarlo, con Ctrl más C, ya nos muestra la imagen, en el medio. Si nosotros, por ejemplo, ponemos contenido, vamos a notar algo grandioso, que la imagen, al momento de moverlo, por ejemplo, el scroll, se va a mantener fijado. Y pueden ver, la imagen se mantiene fijado. Es, es de esta manera, como funciona el, este, este estilo, que es Background Attack Man, File, que mantiene fijado la imagen. Pero, ustedes se preguntarán, Juan Carlos, quiero que la imagen, este, muestre completamente, ¿no? Toda, toda, este, la pantalla, ¿no? Nuestra página web. Lo podemos hacer, con este, segundo estilo, que es este, el Background, vamos a poner donde dice Side, o sea, el tamaño, y vamos a poner Cover. Al poner Ctrl, más S, de esta manera, nos muestra ya la imagen, ya que está, en su totalidad, o sea, tanto el ancho, y la altura, pues, este, lo, este, todo lo toma, ¿no? O sea, lo muestra de esta forma, ya todo completo. Y cuando nosotros bajamos, con el Scroll, observamos, que en esta parte, el contenido, si baja, pero ya la imagen, se mantiene. De esta manera, es como hemos aprendido, a poner, distintas formas, de fondos, con CSS, a nuestra página web. Seguiré subiendo más videos, en los cuales, explicaré, más sobre CSS, un gusto, haberles enseñado, cómo poner distintos fondos, a nuestro, a nuestra página web. Muchas gracias, apoyenme con un like, y suscríbanse.